Capítulo 9 Padre, ¿podrías quizás echarnos una mano? La voz de Kyou-Jou rompió sus pensamientos errantes y su mirada escaneadora para ver a su mayor asomando la cabeza con una sonrisa en sus rasgos. Shin-Juru asintió y salió de la tienda, volviendo a entrar y la mujer le sonrió. Que tengan un gran día ustedes dos. Y muchas gracias de nuevo, señor. Realmente aprecio su consejo. Dijo la mujer y él simplemente asintió mientras tomaba la pila llena de hisopos, vendas y gasas, guantes y pañuelos de papel. Se dirigió a la entrada mientras Kyou-Jou le deseaba buena suerte a la mujer con su hijo mientras agarraba la carga más pesada, siguiendo a su padre. Los dos permanecieron en silencio mientras viajaban hacia el centro de la ciudad, habiendo terminado de reunir los elementos de su lista. ¿Padre? Kyou-Jou cuestionó y el hombre miró hacia él, ¿realmente te sientes bien? ¿Podemos interrumpir nuestro viaje antes, no te sientes bien? Shin-Juru hizo una pausa antes de responder antes de suspirar y decir, estoy teniendo un efecto secundario por el medicamento que tomé esta mañana. No es motivo de preocupación. Puedo lidiar con eso. Kyou-Jou apreciaba la honestidad de su padre, pero aún le preocupaba que su padre decidiera no revelarle el hecho de que sentía dolor. ¿Hay algo que pueda hacer? Preguntó Kyou-Jou y la expresión de Shin-Jou se suavizó ante esto. No. Todo estará bien. Estoy seguro de que una vez que tengamos comida me sentiré mejor. Shin-Jou explicó y Kyou-Jou asintió. El ruido de la ciudad continuó rodeando a los dos mientras pasaban por más tiendas e incluso algunos restaurantes y yatei que ofrecían comida y ventas. Padre, hay algo que me preocupa. Shin-Juru miró a Kyou-Jou, preguntándose qué era exactamente lo que preocupaba a su hijo, y la mirada de Kyou-Jou se desvió hacia los artículos en su caja. Cuando regresé a la finca, encontré algo en la habitación de Shin-Jou. Kyou-Jou comenzó y Shin-Jou pudo sentir una piedra caer en picado en su estómago, esperando que no estuviera relacionado con el registro que Shin-Jou dijo que tenía de detalles provenientes del futuro. La espada Nichirin que le habían regalado estaba escondida cerca de su cama. Kyou-Jou continuó y el alivio inundó a Shin-Jou por un momento hasta que fue barrido por el hecho de que Shin-Jou tal vez había decidido practicar la respiración de llamas nuevamente. ¿Sabes algo sobre esto? Kyou-Jou le preguntó y juntó sus labios en una delgada línea. ¿No, crees que está tratando de recuperar la respiración de flame otra vez? Shin-Jou respondió y Kyou-Jou solo suspiró, la incertidumbre se dibujó en sus rasgos. No estoy seguro. Esa fue la única razón con la que llegué a la conclusión de por qué lo había sacado de nuevo. Dijo Kyou-Jou y los pensamientos de Shin-Jou rugieron en su mente. ¿Por qué Shin-Jou tenía la espada? ¿Creía que intentaría salvar a Kyou-Jou entrenando y retomando la respiración de llamas nuevamente? Podremos discutir el asunto con más detalle cuando regresemos a la finca. Shin-Jou decidió y Kyou-Jou asintió, aceptando que tal vez sería mejor si también pudieran conocer la versión de Shin-Jou de la historia. Luego, en el rabillo del ojo de Shin-Jou, un inmenso árbol de glicina apareció en su línea de visión, emergiendo en lo que podía suponer era el centro de la ciudad. Las flores colgaban bajas y florecían hacia las múltiples tiendas que estaban rodeadas con una especie de tranquilidad que rodeaba el área. El olor a comida recién hecha llenó el centro y una suave charla entre los dueños de las tiendas hizo eco en el área. Parece que lo logramos. Kyou-Jou exclamó y Shin-Jou suspiró aliviado al poder ver un banco donde podían sentarse y esperar a que aparecieran Shin-Jou y Takada. Sentémonos en el banco y esperemos a los dos. Shin-Jou sugirió y Kyou-Jou asintió con la cabeza, siguiendo el ejemplo de su padre mientras se sentaban. Una suave brisa ofreció un aliento refrescante y Shin-Jou juntó las manos, liberando un suspiro de sus labios mientras observaba su entorno. A Ruka le hubiera encantado visitar este pueblo. Los pensamientos de Shin-Jou se dirigieron hacia su esposa y se inclinó hacia adelante, cerrando brevemente los ojos por un segundo. Shin-Jou-San, ¿hay algo que te llamó la atención? Su suave voz susurró y él dejó de caminar, parpadeando al ver la frente a él. Tenía el pelo largo recogido hacia atrás y entrecerró los ojos mientras seguía la dirección de lo que le había llamado la atención. Ah, ¿te gustaría regalarle algo a tu madre, Shin-Jou-San? Preguntó cuando vio la pequeña joyería y tienda de Kansas City, que exhibía muchos artículos coloridos y con joyas. Al principio no estaba pensando en comprarle algo a su madre. Podemos ir a ver si lo deseas, Shin-Jou-San. Estoy seguro de que ella disfrutará cualquier cosa que le des. Ella dijo y se acercó, tomó su mano y lo empujó suavemente hacia la tienda. Ah, espera, Ruka-San, intentó protestar pero ya estaban frente al lugar. Se inclinó hacia adelante, examinando la hermosa Kansas City. Quizás un Viravira Kansas City sería una buena opción. Creo que ella también lo apreciaría en cualquier color. Ella le informó y él se sintió inseguro, sabiendo que su madre atesoraba el Kansas City que sus hermanos le habían dado. Quizás debería conseguirle uno. Ella siempre los miraba con cariño y pensaba que eran lo más parecido que tenía a tener a sus hijos constantemente a su lado. Se acercó a un Viravira Kansas City blanco con pequeñas campanillas colgando del plato redondeado y lo miró intensamente. Lo equilibró en su mano y lo hizo girar alrededor de un suave zumbido que salía de él. Creo que a ella le gustaría ese, Shin-Jou-San. Bien. Dijo y una sonrisa se deslizó en sus labios, claramente disfrutando de su incertidumbre. Se mordió el labio y el dueño los miró a los dos, claramente queriendo que comprara el artículo. Bien. Decidió y el dueño sonrió ante esto mientras procedía a sacar su dinero. ¿Cuánto es? Siete mil yenes. El dueño habló y casi deja caer su dinero al suelo, mirando al hombre como si tuviera dos cabezas. Esta hermosa pieza realmente no vale su dinero, buen señor. Fue hecha por los mejores joyeros de Tokio, quienes tuve cuidado al hacer este querido accesorio. Una de las cejas de Shin-Jou-Jou se arqueó ante el intento del hombre de persuadirlo y abrió la boca para decirle que no le mintiera sin rodeos a la cara sobre el valor o el orgullo de la joya. Yamaguchi-san, espero que no estés tratando de estafarlo. Le dijo al dueño, sorprendiendo a Shin-Jou-Jou por su reconocimiento hacia el dueño, quien frunció el ceño ante esto. Me sorprende que pienses que voy a mentir sobre la calidad de mis artículos, Cransan. El propietario dijo y luego le sonrió. Además, he tenido a tus hermanos como clientes antes y sé que no puedo hacer trampa con un Rengoku. Estas son las piezas más auténticas y valiosas que están disponibles en la región. Shin-Jou-Jou se relajó al saber que sus hermanos habían decidido comprar en este puesto y miró hacia su mano para mirar el Kanzashi, sabiendo que su madre estaría encantada de que le regalaran algo así. Lo tomaré entonces. Dijo y el dueño asintió, sonriendo ante esto. Le tendió el dinero y parpadeó, confundiéndose alrededor de su cabeza. Kyu-Jou-Jou lo miró extrañado y luego hizo la conexión. Se había quedado en blanco una vez más. Padre, ¿tú? Kyu-Jou comenzó, pero se detuvo cuando vio a Sen-Jou y Takada desde un camino diferente. Sen-Jou parecía llevar algunas bolsas en sus manos y una simple sonrisa apareció en su rostro mientras miraba a la chica, claramente feliz de estar a su lado. Mientras tanto, la joven estaba emocionada charlando con él y tenía solo una bolsa en sus manos, sonriéndole. Le recordaba inquietantemente a él y a Ruka cuando eran más jóvenes. Ah, Sen-Jou. Kyu-Jou gritó y Sen-Jou suspiró ante esto, frunciendo el ceño ante las acciones de su mayor. Probablemente debería hablar con Kyu-Jou sobre los sentimientos de Sen-Jou hacia la chica. Sen-Jou miró hacia arriba y sonrió al verlos, ofreciendo un pequeño saludo. Kyu-Jou le devolvió la sonrisa y la expresión de Takada se elevó más, claramente un poco más nerviosa por el fuerte grito de Kyu-Jou. Sen-Jou lo miró y su mirada se dirigió hacia sus pies, con un peso en el pecho por haber visto brevemente a Ruka nuevamente. Tenemos todos los artículos que necesitabas, Takada. Kyu-Jou se jactó y la chica sonrió ante esto, agradecida por su ayuda. Muchas gracias por recuperar los artículos. Realmente lo aprecio. Dijo, ahora frente a ellos, colocando sus bolsas al lado de las suyas. Miró por encima del puesto de comida y notó que las pocas personas ya estaban haciendo pedidos. ¿La soba fría sigue siendo buena para todos? Si no, hay muchos otros puestos para elegir. Dijo Takada y Shin-Jou asintió, sin importarle realmente lo que iba a comer. La soba fría está bien para mí. Kyu-Jou anunció y Sen-Jou asintió también, de acuerdo con la discusión. Ella aplaudió ante esto y luego miró a Shin-Jou. Rengoku-san, ¿te importaría ayudarme a hacer los pedidos? Ella preguntó y él la miró fijamente por un segundo antes de asentir. Entonces tomaré el Zaru-Soba, por favor. Dijo Sen-Jou y Kyu-Jou asintió, queriendo exactamente lo mismo que su hermano. Lo mismo. Tomaré cinco porciones. Exclamó y Shin-Jou asintió, sabiendo que obtendrá exactamente lo mismo que ellos. Está bien, volveremos entonces. Dijo Takada y ya se dirigió hacia el puesto con la pancarta que proclamaba Soba refrescante. Se pararon detrás de una persona en la fila y esperaron en silencio, escuchando al cliente terminar su pedido. Un dolor de cabeza comenzó a formarse entre sus ojos nuevamente y sus cejas se movieron ante la negativa del cliente a hacerse a un lado después de terminar su pedido. Un, discúlpeme. Takada llamó y el cliente frente a ellos los miró antes de darse cuenta de que les había estado bloqueando el pedido. Oh, lo siento mucho. Dijo el cliente e hizo una mueca ante la mirada de Shin-Jou, claramente no esperaba una mirada tan feroz y disgustada de su parte. Está bien. Gracias por hacerte a un lado. Takada dijo alegremente y caminaron hacia adelante. Takada tuvo que arquear la cabeza para mirar al dueño, quien le ofreció una sonrisa amable mientras revolvía el pedido anterior. Nao-chan, es un placer verte de nuevo. Espero que tú y las chicas hayan estado bien desde la última vez que los vi a todos. El dueño conservó y miró a Shin-Jou con los ojos entrecerrados. ¿Sí? Sumi-San y Kiyosan están bien. Estuvieron ocupados hoy pero deberían venir a visitarnos la próxima vez que necesitemos más suministros, señor. Ella le dijo emocionada y el dueño asintió, terminando ya el plato para el cliente anterior. Colocó el tazón lleno de fideos en el mostrador, lo que hizo que el cliente se acercara y lo agarrara antes de irse. Entonces, ¿qué vas a comer hoy? Preguntó el dueño y miró entre los dos, esperando que surgiera una respuesta de alguno de ellos. ¿Podríamos conseguir seis Zaru-Sobas y un Mori-Soba? Ella preguntó y luego volvió a mirar a Shin-Jou, esperando su decisión sobre lo que a él también le gustaría. Suspiró y se frotó la nuca, sabiendo que tendría que tomar una decisión. Otro plato de Mori-Soba. Respondió y el dueño asintió, comenzando ya su preparación para la comida. Comenzó a sacar dinero para la comida antes de que el propietario hiciera comentarios. No se preocupe por el costo. Está cubierto por Kochou-sama. Shin-Jurou se detuvo para parpadear ante esto y lo miró a los ojos, sin saber si lo decía en serio. Suzuki-san. Kochou-sama no estará feliz si sigues negándote a aceptar nuestro pago. Takada frunció el ceño al hombre que se rió de esto, raspando los fideos en la parrilla. Nao-chan, le debo a Kochou-sama la vida de mi hija. Puedo darme comida para agradecerle. Dijo el dueño y algo se clavó en el pecho de Shin-Jurou ante esas palabras. Le debía la vida a Kochou. Soltó un suspiro y aún así sacó la cantidad adecuada de dinero, entregándosela. No soy Kochou, así que toma el dinero. Dijo Shin-Jurou y el dueño frunció el ceño ante esto antes de mirar a Takada, notando la expresión severa en su rostro. El dueño suspiró y le quitó el dinero, guardándoselo en el bolsillo mientras seguía lavando los platos. Suzuki-san, ¿podríamos pedir también una guarnición de ensalada de col? Preguntó y miró hacia arriba, tratando de mirar la comida cocinándose. Por supuesto. Dijo el dueño y comenzó a preparar los tazones, ahora sacando elementos adicionales para hacer la ensalada de col, algo especial con lo que te gustaría. Un pequeño sonrojo cruzó por sus mejillas y miró brevemente hacia donde estaban sentados Shin-Jurou y Kyou-Jurou antes de volver a mirar al dueño. ¿Podrías agregar algunas zanahorias? Ella pidió cortésmente y el dueño asintió, sacando algunas zanahorias para triturarlas. Claro, Nao-chan. El dueño dijo y el sonido de la comida asándose los rodeó mientras esperaban que su comida estuviera lista. La paciencia fue pasando y Shin-Jurou constantemente vigilaba a sus hijos hablando entre ellos, Shin-Jurou le sonreía con alegría en su rostro. Los dos parecían estar disfrutando de la compañía del otro y la expresión tensa de Shin-Jurou se suavizó ante esto, sus cejas se abrieron un poco. ¿Te preocupas mucho por ellos, eh, Rengoku-san? Takada mencionó y su atención se centró en ella, mientras ella le sonreía, claramente divertida o alentada por esto. Permaneció en silencio por unos segundos y volvió a mirar a sus hijos quienes luego notaron que él miraba y producía una sonrisa en cada uno de sus rasgos. Son todo lo que me queda. Él le respondió y ella parpadeó ante esto, sin estar segura de lo que significaban sus palabras, pero pudo concluir que se preocupaba profundamente por ellas. Los pedidos han terminado. El dueño dijo y colocó los seis tazones de Zaru-Soba arriba y luego a un lado estaban los dos Mori-Soba, terminaré con la ensalada de Cole en un momento más. Gracias, Suzuki-san. Dijo la niña y se inclinó cortésmente ante el dueño, se rió entre dientes ante esto, apreciando su amabilidad. Miró a Shin-Jurou y él se dio cuenta de que quería llevar los platos, pero no podía alcanzar la parte superior del mostrador. Cogió dos cuencos de Zaru-Soba y se los tendió, y ella, afortunadamente, le sonrió. Gracias, Rengoku-san. Dijo y corrió hacia los hermanos, ofreciéndoles los cuencos por los que le agradecieron. ¿Podrías terminar el resto del Zaru-Soba? Shin-Jurou le preguntó al dueño, quien simplemente asintió mientras terminaba de hacer la ensalada de Cole, tomando un poco de envoltura para cubrir los cuatro Zaru-Soba restantes para que pudiera mantenerse fresco por un periodo de tiempo más largo. Disfruta la comida. Dijo el propietario mientras comenzaba a limpiar su parrilla en preparación para recibir más clientes. Shin-Jurou le entregó los dos Mori-Soba atacada para que los trajera junto con la ensalada de Cole y logró llevar cuidadosamente los sobas restantes para Kyu-Jurou. Kyu-Jurou se levantó y se movió al lado de su padre rápidamente como si le preocupara que se le cayera. Yo también puedo llevarlo, padre. Dijo y Shin-Jurou entrecerró los ojos ante esto y suspiró. Estoy bien. Puedo soportar llevar esta cantidad. Declaró Shin-Jurou y procedió a colocar el resto de la comida de Kyu-Jurou al lado del cuenco abierto. Kyu-Jurou quería decir algo pero se detuvo cuando Takada decidió sentarse directamente al lado de Shin-Jurou prácticamente a centímetros el uno del otro. Ya trajeron toda la comida, Kyu-Jurou-san. Por favor disfrútala. Proclamó Takada y Kyu-Jurou simplemente asintió mientras se sentaba en el otro banco, con la incertidumbre en su rostro. Shin-Jurou agarró el tazón de donde se suponía que debía sentarse y miró fijamente los fideos, notando el color grisáceo de la salsa de soja que se había mezclado. Gracias Takada. Kyu-Jurou respondió y Shin-Jurou removió el plato, todavía tratando de convencerse a sí mismo de comer. Su hijo mayor ya estaba cavando el pescado, con un tegumento pegado a su cara mientras sorbía los fideos. Delicioso. Él, emocionado, y Shin-Jurou sonrieron ante las acciones de su hermano antes de mirar a su padre, claramente preocupado ya que no había intentado comer. Shin-Jurou lentamente comenzó a comer su plato, aunque no lo disfrutaba realmente, todavía participaba en comer la comida preparada. Los cuatro continuaron comiendo mientras Shin-Jurou y Takada conversaban entre sí, ella hacía comentarios sobre los diferentes propietarios en el centro y lo que ofrecían. Nakagawa-san hace dulces realmente buenos. Sus dulces de azúcar tienen muchos sabores diferentes. Explicó Takada mientras señalaba un puesto directamente a la izquierda de ellos, tomando un poco más de comida antes de señalar otro puesto. Shin-Jurou atenuó su charla y continuó comiendo su comida, mirando a su alrededor mientras unas cuantas personas pasaban charlando solas. Sabes mucho sobre Amezaiku, Takada-san. Comentó Shin-Jurou, sacando a Shin-Jurou de sus propios pensamientos una vez que escuchó a su hijo. Kyuhuru asintió con la cabeza, aparentemente, Shin-Jurou se perdió la discusión y la sonrisa de Takada se volvió algo melancólica. Mi familia había sido parte del arte durante años. Ella respondió y jugueteó con sus palillos. Simplemente veía a mi madre y a mi padre practicar de vez en cuando. Siempre me sentí como si hubiera participado en parte de un espectáculo. ¿Quieres retomar la práctica? La propia voz de Shin-Jurou lo tomó por sorpresa y los tres lo miraron con los ojos muy abiertos mientras Kyuhuru se detenía a mitad de sorber algunos de los fideos. Takada parpadeó antes de ascendir, su sonrisa floreció y respondió. ¿Sí? He estado practicando cuando tengo tiempo y Shin-Bou-sama me vigila para asegurarse de que no me lastime. Tendré que encontrar a alguien que me ayude. Está dispuesto a enseñarme. ¿Conoces a alguien? Preguntó Sen-Jurou y ella frunció el ceño ante esto antes de negar con la cabeza. Por el momento no. Los aldeanos siempre comprueban cuando pasa algún viajero para ver si conocen a alguien que lo practique. Dijo y pateó un poco sus pies, mostrando su entusiasmo por el tema. Hasta ahora no ha habido nadie, pero estoy segura de que habrá alguien que me acogerá. Quizás también podría preguntar mientras viajo, Takada. Kyuhuru insistió y la joven prácticamente resplandeció ante esto. Gracias, Kyuhuru-san. Realmente lo aprecio. Ella dijo en respuesta y la sonrisa de Sen-Jurou vaciló un poco pero permaneció en su rostro, lo cual Shin-Jurou notó con curiosidad. Luego miró a Sen-Jurou y le sonrió alegremente. ¿Te gustaría verme practicar, Sen-Jurou-san? Ella preguntó y Shin-Jurou casi se ahoga con los fideos al ver como la cara y la nuca de Sen-Jurou se pusieron rojas ante su inocente pregunta. Ella esperó pacientemente su respuesta antes de que él asintiera. Lo haría si no te importa mi presencia allí. Respondió nerviosamente y picoteó su comida ante las implicaciones que se podían hacer. Por supuesto que no. Quizás cuando Shin-Jurou-sama regrese de su misión, puedas mirar. Ella sugirió y Sen-Jurou trató de no dejar que su sonrisa fallara ya que sabía que planeaban salir hoy. Él simplemente asintió y volvió a comer su Zadusoba, de lo cual Kyu-Jurou tomó nota. Kyu-Jurou terminó su cuarto cuenco y colocó el vacío a su lado. Shin-Jurou miró dentro de su propio cuenco y notó que lo había terminado bastante rápido, colocándolo en la pila de Kyu-Jurou. ¿Todavía tienes hambre, padre? Kyu-Jurou preguntó y Shin-Jurou negó con la cabeza, sin tener ningún deseo real de comer más. Estoy bien. Dijo y su mirada se fijó en el suelo, todavía le dolía la cabeza a pesar de la comida que ahora había en su sistema. Se frotó los ojos y esperó que el dolor de cabeza desapareciera más temprano que tarde. Rengoku-san, hay un puesto entre el vendedor de dulces y el puesto de Takoyaki que vende algunas bebidas frías. Quizás eso podría ayudarte con tu dolor de cabeza. Sugirió Takada y parpadeó antes de pensar que su sugerencia definitivamente ayudaría. Él asintió y se levantó, miró a los vendedores y notó el pequeño puesto con una pancarta encima que promocionaba bebidas frías. Un momento. El dueño llamó y Shin-Jurou permaneció en silencio mientras examinaba la selección de bebidas ofrecidas. Ah, hola de nuevo. El temor cayó en su estómago ante la voz del hombre de la tienda de alimentos y sus cejas brevemente ante esto antes de girar en la dirección de la voz. El dueño lo saludó con una sonrisa que él no intentó devolver y el hombre se paró junto a Shin-Jurou, en realidad aproximadamente medio metro más alto que él. Tras una inspección más cercana, los ojos grises del propietario tenían manchas de color marrón oscuro y también le faltaba una parte de la oreja. ¿Vienes a probar el té frío del viejo Saito? Preguntó el dueño de la tienda y se cruzó de brazos sobre el pecho, mirando el menú nuevamente porque no notó que el té frío era una opción. Tal vez. Shin-Jurou dijo y esperó un momento más, ¿no deberías estar dirigiendo tu tienda? El hombre inclinó la cabeza hacia un lado antes de decir, es mi tienda, así que puedo cerrarla cuando quiera. Pensé que ahora sería un buen momento para tomar algo de beber. ¿Qué estás pensando en comprar? Genial, quería volver a intentar una pequeña charla. Shin-Jurou suspiró y volvió a mirar el menú, pensando en lo que debería comprar. No sé. Murmuró y se frotó los ojos nuevamente, tratando de evitar que el dolor de cabeza apareciera nuevamente. Sugeriría tomar un poco de agua con sabor a fruta. Eso probablemente le ayudará con el dolor de cabeza. El hombre mencionó y Shin-Jurou parpadeó ante esto, sin esperar información tan útil de su parte. Shin-Jurou lo pensó por un momento y abrió la boca para pedirle al dueño un poco de agua con sabor, pero el otro hombre se le adelantó. Oí, Saito-san, puedes traer un poco de agua con sabor para mi amigo y un poco de té frío para mí. El hombre gritó y el dueño de la bebida asintió, moviéndose ya por supuesto para preparar las bebidas. No necesitabas hacer un pedido por mí. Declaró Shin-Jurou y el veterano puso los ojos en blanco ante esto, ya sacando dinero para pagar su bebida. Sus cejas se juntaron mientras intentaba obtener la cantidad adecuada a pagar y parecía frustrado con el estado. Pagaré. Dijo Shin-Jurou y el hombre parecía listo para protestar ante esto, no hay problema. El veterano suspiró y apartó la espalda mientras se pronunciaba su orden. Ogata, ya estás listo. Gracias, Saito-san. Ogata, como ahora se le identificaba, dijo y levantó el vaso en señal de agradecimiento. Miró a los niños y a la niña y tomó un sorbo de su té frío antes de volver a mirarlo. Tienes otro hijo. Ogata dijo de hecho mientras Shin-Jurou le entregaba el dinero para las bebidas. Shin-Jurou levantó una ceja ante esto, sin estar seguro de que quería decir exactamente con eso hasta que una mirada familiar invadió la expresión del hombre. Desamor absoluto. Mi hijo habría cumplido 15 años este año. Dijo suavemente y el nudo en el estómago de Shin-Jurou cayó, recordándose la familiaridad del tono del hombre, asegúrate de atesorarlos. Shin-Jurou permaneció en silencio por un rato, tomando un sorbo del agua saborizada, aunque debía ser dulce, tenía un sabor amargo en su lengua. Lamento tu pérdida, ofreció y Ogata lo miró, como si ahora tuviera curiosidad sobre algo. ¿Perdiste uno también? El destello del cadáver de Kyou-Jurou se extendió por sus sentidos y casi escupió el agua, pero la tragó a la fuerza. Permaneció en silencio sobre el asunto ya que perdió a su hijo mayor, pero ahora había llegado el momento de detenerlo. No tienes que responder esa pregunta. Lamento haberlo mencionado. Puedo decir que definitivamente has pasado por algunas dificultades. Ogata habló y tomó un sorbo de su bebida antes de sonreírle a Shin-Jurou, si necesitas alguien con quien hablar, puedo escucharte. Shin-Jurou parpadeó ante esta perspectiva, sin estar seguro de qué decir, y el hombre se despidió del dueño de la tienda. Gracias por el té, Saito-san. Ogata dijo y miró a Shin-Jurou, si planeas quedarte en casa de Kochou-san, puedes pasar por mi tienda. No me importará la compañía. Shin-Jurou parpadeó, sorprendido por lo abiertamente que el hombre quería hacerse amigo de él, y desvió la mirada. Hoy saldremos para regresar a nuestra propiedad. Dijo y Ogata parpadeó antes de encogerse de hombros, todavía sonriéndole. Está bien. Siempre que vayas a ver a Kochou-san, también puedes pasar por aquí. Ogata continuó y Shin-Jurou suspiró, sabiendo que este hombre parecía implacable en sus esfuerzos por hacerse amigo de él. Tal vez. Murmurió y Ogata sonrió ante esto antes de inclinar la cabeza hacia un lado. En realidad, nunca llegué a saber tu nombre. Proclamó y Shin-Jurou los miró y notó que todos lo estaban mirando. Genial, ahora todos lo estaban mirando. Quería irse desesperadamente, pero sabía que sería absolutamente grosero y suspiró y respondió. Rengoku Shin-Jurou. Encantado de conocerte oficialmente ahora, Rengoku-san. Soy Ogata Daizuke. Ogata dijo y Shin-Jurou simplemente asintió, esperando salir de la situación, tengo que regresar pero mi oferta aún permanece. Cuídate. Ogata comenzó a regresar y se despidió de él con la mano mientras regresaba, dejando a Shin-Jurou finalmente solo. Exhaló aliviado de que Ogata se hubiera ido y se dirigió de regreso hacia los niños que miraban boquiabiertos. ¿Quién era ese, padre? Preguntó Shin-Jurou y los ojos de Kyou-Jurou brillaron hacia él, claramente emocionado de verlo interactuar con alguien. Él era el dueño de la tienda de alimentos en la que paramos. Shin-Jurou explicó mientras se sentaba y continuaba bebiendo el agua con sabor a fruta. Fue de gran ayuda. Kyou-Jurou exclamó y Shin-Jurou levantó una ceja ante esto, curioso por saber qué ayuda le brindaba. Ogata-san es realmente agradable. No tiene muchos amigos pero le gusta ayudar a los demás. Dijo Takada y Pateo mientras disfrutaba más de su comida. M-M-M. Shin-Jurou murmuró en voz baja y tomó otro trago de agua. Shin-Jurou pareció divertido ante esto y volvió a comer con una sonrisa juguetona en sus rasgos. Me alegra que hayas hecho un amigo, padre. Dijo Kyou-Jurou y los ojos de Shin-Jurou se entrecerraron, decidiendo quedarse callado sobre el resto del asunto, esperando que terminaran pronto para regresar. Sen-Jurou miró a su padre con una especie de nueva luz en los ojos, tal vez intriga, y terminó su comida, dejándola a un lado. Quizás tener a alguien tratando de hacerse amigo de su padre sería un buen paso para que su padre sea más accesible. Podría hacer que sea más fácil convencer a Oyakata-sama de que su padre ocupe el lugar de su hermano en la misión del tren Mugen. Después del almuerzo, el grupo recorrió la ciudad nuevamente, pasando por algunos puestos y Takada se despidió de ellos, a lo que ellos también respondieron. El alivio comenzaba a llenar a Shin-Jurou ante la perspectiva de finalmente regresar a casa, pero todavía lo ponía nervioso por tener que conseguir que Kyou-Jurou los siguiera de regreso. Eso sería lo más difícil de hacer en este momento. El silencio los rodeó cuando finalmente abandonaron la aldea y Shin-Jurou levantó las dos cajas para sostener mejor su espalda mientras avanzaban por el camino. Takada tenía una sonrisa en su rostro mientras caminaba al lado de Shin-Jurou, quien también le devolvió la sonrisa, claramente tratando de sacar lo mejor de la situación ya que se irían hoy. Gracias a todos por ayudar a reunir suministros. Dijo Takada una vez que llegaron a una parte de la colina, la gratitud llenó el aire ante su comentario. No nos importó en absoluto, Takada-san. Estábamos más que felices de poder ayudar. Shin-Jurou le dijo y ella sintió ante esto, con alguna forma de incertidumbre en su paso. La expresión de Shin-Jurou cayó ante esto y continuaron hacia adelante, pasando por un pequeño arroyo cercano. El silencio los rodeó mientras avanzaban y se podía sentir tensión entre la joven y Shin-Jurou. Claramente algo estaba pasando entre ellos. ¿Pasa algo? Preguntó Shin-Jurou y Takada se detuvo para mirarlo, claramente insegura de si expresaron o su preocupación. Su mirada luego miró al suelo y frunció un poco el ceño antes de volver a mirar a Shin-Jurou. ¿Estás planeando irte después de dejarme, Shin-Jurou-san? Ella preguntó y Shin-Jurou se detuvo mientras que U-Jurou lo miraba en estado de shock. Shin-Jurou frunció el ceño ante la perspectiva que tenía y los ojos de Shin-Jurou se abrieron ante su sospecha, claramente no esperaba que ella dijera tal cosa. Shin-Jurou reunió la energía para sonreírle y tratar de sugerir que tenía que estar equivocada. ¿Por qué sugieres eso, Takada-san? Preguntó y luego se escuchó un pequeño resoplido de ella, el corazón del joven dio un vuelco ante el sonido. Ninguno de los hombres Rengoku había lidiado realmente con el llanto de una joven. ¿Eh? ¿Takada-san? Dijo Sen-Jurou y la chica ahora tenía lágrimas cayendo por sus ojos, sobreviniendo el pánico al verla llorar. Por favor no llores. Kyu-Jurou ahora estaba preocupado al verla llorar y la chica se limpiaba las lágrimas con las manos. Lo siento. Ella murmuró y Shin-Jurou suspiró, buscando en sus bolsillos un pañuelo que pudiera ofrecerle a la chica, es simplemente la manera de la que hablabas antes. Sonaba como si estuvieras listo para regresar a tu casa. Shin-Jurou le tendió el pañuelo a la chica que parpadeó al verlo junto con sus dos hijos que lo miraron fijamente. Ella se lo quitó de la mano y comenzó a secarse las lágrimas, mientras hacía todo lo posible para que no le salieran mocos de la nariz. Sen-Jurou se mordió el labio y Shin-Jurou miró a su hijo menor, sabiendo que había querido pasar tiempo con ella incluso antes de su regreso al pasado. Estoy listo para regresar y le dije a Sen-Jurou que planeara irse hoy. Shin-Jurou le dijo a la chica que parpadeó, sus ojos se aclararon de las lágrimas por su sinceridad, pido disculpas por haber hecho que te mintiera. A él le importan tus sentimientos, Takada. La expresión de Sen-Jurou lo miró con incredulidad mientras un atisbo de sonrojo tocaba sus mejillas debido a que su padre admitió su cuidado por la niña y el rostro de Kyou-Jurou cayó al saber este conocimiento ahora. Takada asintió y sonrió ante esto, mientras decía, Rengoku-san, gracias por ser honesto conmigo. Él se encogió de hombros ante esto y ella continuó secándose los ojos, mirando ahora a Sen-Jurou. Sen-Jurou-san, gracias por preocuparte por mis sentimientos. Aprecio tu preocupación. Ella le dijo y él abrió la boca para responder antes de decidir quedarse callado y aceptar sus palabras. Volvió a mirar a Shin-Jurou mientras tomaba nota de que Kyou-Jurou también parecía sorprendido por este aspecto. Parece que él no estaba al tanto de este hecho. ¿Qué pasa con todos los medicamentos que Shin-Bou-sama te recetó? Ahora debes tomarlos constantemente. Ella habló y los ojos de Shin-Jurou se entrecerraron, esperando que ella no hiciera la conexión o tomara nota sobre el asunto. Estaré bien. He traído la medicina conmigo. Él respondió y ella frunció el ceño ante esto, no contenta con el hecho de que admitiera haberlo robado. Abrió brevemente la boca pero luego la cerró y agarró sus manos ligeramente. ¿Por qué no mencionaste nuestro plan de partir hoy? Kyou-Jurou le preguntó y él suspiró, sabiendo que Kyou-Jurou buscaría una respuesta. Shin-Jurou entrecerró los ojos y lo miró a los ojos, sabiendo que Kyou-Jurou despreciaba el contacto directo cara a cara al respecto. No tuve la oportunidad de decírtelo. Iba a hacerlo pero estabas preocupado, preparándote para la reunión de Asira. Shin-Jurou explicó y suspiró, continuando adelante en un esfuerzo por regresar a una hora decente. Kyou-Jurou cerró la boca ante esta respuesta y asintió aceptando la decisión de su padre. Hablarían más sobre ello más tarde. Continuemos. Nos gustaría irnos y regresar antes de que se ponga el sol. Dijo Shin-Jurou y ya comenzó a caminar de regreso hacia Butterfly State mientras los demás se apresuraban a seguirlo. Una vez que llegaron a la cima de la colina, justo cerca de las puertas tapiadas de la entrada a Butterfly State, el grupo de hombres miró fijamente las puertas y Takada se volvió hacia ellos con una sonrisa en su rostro. Gracias por venir conmigo y traer los suministros. Dijo Takada y Kyou-Jurou y Shin-Jurou asintieron ante esto. Por supuesto que no hubo ningún problema, Takada. Kyou-Jurou exclamó y ella asintió rápidamente antes de mirar a Sen-Jurou. Sus mejillas florecieron pequeñas cantidades de rosa y se acercó a él antes de tomar sus manos, lo que provocó su propia explosión de color. Sen-Jurou-san, comenzó y el joven simplemente la miró fijamente, me alegra que hayamos podido explorar la ciudad juntos hoy. ¿Estaría bien escribirnos el uno al otro? Por supuesto. Casi explota y los ojos de Kyou-Jurou se agrandaron ante el grito que produjo su hermano, sin esperar tal cosa de su tímido hermano normal, me encantaría escribirte, Takada-san. Ella parpadeó ante su tono antes de asentir con cariño y responder. Maravilloso. No puedo esperar a tener noticias tuyas. Tú también eres bienvenido a visitarnos. Todos se dirigieron a Shin-Jurou ante su sugerencia, sin pensar que les ofrecería tal cosa, y Takada se animó ante esto. Gracias, Rengoku-san. Me encantaría venir en el futuro. Tendré que consultar con Shin-Bou-sama, pero estoy seguro de que ella estaría de acuerdo con eso. Tal vez Nakara-san y Terauichi-san podrían venir como bueno. Dijo Takada y Shin-Jurou pareció un poco desanimada por la última parte, pero aceptó que tener a los demás con ella la ayudaría a sentirse cómoda. Está bien. Shin-Jurou murmuró la última parte y miró hacia la puerta, cruzando las manos antes de acercarse. Por favor, cuídense todos. Gracias de nuevo por permitirme viajar con ustedes. Ella dijo y ellos asintieron antes de que Shin-Jurou se despidiera con la mano mientras los hombres comenzaban a caminar de regreso a su casa. Gracias. Gracias. Gracias.